Hola, ya estamos aquí un mes más y con el buen tiempo llegan nuestras novedades de mayo. Os traemos tres muy especiales. Empezamos con Neverlanders. Si sois unos fans, super fans como yo, de Peter Pan, estáis de enhorabuena, porque Neverlanders recupera este universo magnífico de Peter Pan, pero le da una vuelta de tuerca. Nos contará una historia de unos niños que van a parar a nunca jamás y veremos que a partir de ahí tienen que combatir varias cosas. No os puedo contar mucho porque es una auténtica gozada. Además, es una obra que viene de la mano de dos autores muy, muy destacados, Tom Taylor y John Somariva. Son autores muy destacados que han trabajado tanto para Marvel como para DC en cómics tan destacados como Batman, Superman, Lobezno, Star Wars, ya veis que primera línea. Esta obra goza de un guión espectacular y unos dibujos que son una maravilla. Además, recordad que este año hace 70 años del estreno de la primera película de Peter Pan y estamos a puntito a puntito de poder ver una nueva película que también se estrenará en Disney Plus. Así que, por favor, hacéos con esta obra porque os va a fascinar y así revivimos este maravilloso universo de Peter Pan. La segunda novedad, ahora que las elecciones municipales están a la vuelta de la esquina, es Votad a Lobo, una obra para los más pequeños de casa que nos cuenta un poco cómo funciona la política. Explicar estos temas a veces puede ser un poquito difícil, pero en este cómic con un tono muy humorístico y unos dibujos muy frescos, nos enseñarán que en la política no todo es oro lo que reluce. Y veremos cómo en la granja hay que elegir un nuevo líder y se presenta un lobo. Un lobo que aparentemente es guapo, es divertido, cuenta los mejores chistes, pero veremos qué pasa con este lobo si es que sale elegido. Hasta aquí podemos leer, es una obra fascinante, seguro que les gustará a los más pequeños de casa y mencionar que también estará disponible en catalán. Y acabamos las novedades de mayo con una nueva entrega de las aventuras de Don Ladybug. La mariquita más fascinante del mundo del cómic nos viene con una nueva aventura y es que su nueva hazaña es devolver un libro a la biblioteca. Pero una cosa que aparentemente podría ser fácil, veréis cómo se puede ir complicando. Pero ya sabéis que nuestra mariquita favorita siempre tira para adelante. Y hasta aquí las novedades de mayo. ¡Hasta pronto! ¡Gracias!